Hay que sacar 60 segundos o 30 segundos con el secador. Ustedes me entienden, ¿verdad? Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Mi amigos de mi canal, yo soy Daili. Qué bueno que están por acá. Si son nuevos, ya ustedes saben, se suscriben si les gusta mi contenido y también le dan a la campanita de las notificaciones para que así pues no se pierdan ninguno. Y chicas chicuelos, miren, ahí me llegó esto, honestamente. Yo ni siquiera sé quién me lo mandó, no veo el email, no veo nada, no veo nada. Pero cuando me llegó, I was like, what, what is this? Never stop glowing. Esto es nada más y nada menos que un maquillaje para los dientes. Sí, así como ustedes mismos lo ven. Esto se dice que está destinado para temporalmente blanquear su maquillaje. O sea, ustedes ven cómo uno se pone esta capa de ferré, después usted se lo quita, se lava y ya usted está con su cara como es, con todo su manchita y todo su pinillita, pues así mismito va a ser esto. Bueno, este, si esto funciona, yo me, yo me, yo creo que es súper chévere. ¿Por qué, chicas? Porque hay veces que los blanqueadores que venden por ahí, pues eso, la realidad es que ya me están llamando, texteándome, no me texten que estoy grabando. La realidad es que, pues que necesitan tiempo. O sea, no es como así. Usted tiene que comenzar con tiempo a blanqueárselo. Y, algunas personas, por ejemplo, yo soy un poquito sensible. Yo usualmente no me puedo poner todo el tratamiento que va. Hay muchas personas que siempre me dicen que aquí yo me pongo en los dientes para blanquearlo. Ustedes saben que después de que yo me puse Invisalign, pues la verdad es que yo me cuido muchísimo los dientes, pero también, este, yo utilizo, no todo el tiempo. Porque la verdad es que me gusta sentir la frescura de las pastas de dientes normales. Entonces, pero sí, yo alterno con la de carbón activado. Y las cosas de los blanqueadores no me puedo poner tanto porque tengo los dientes un poco sensibles. Dicho esto, pues he tomado un poquito, mucho vino y también tomo café. Darni, por favor, deja de toser. I'm sorry. Ok, tose. Ok, ya, vuelvo a grabar. Este, tomo café, tomo vino, entonces, pues mi diente ya no están tan blanquitos. Sí, pienso así como a lo mejor comprar uno de esos sistemas, no sé. Si alguna de ustedes ha utilizado uno que le haya funcionado, me deja saber. Este, pero, eso se me hace súper chulo porque si usted va para una boda, para un evento, para una foto, y usted quiere reírse y que su diente se esté en blanco, pues esto van a ser. Yo voy a utilizar esto. Vamos a ver de qué en realidad se trata esto. Nos vamos a acercar para ver de qué se trata y también para ver cómo están los dientes y para ver como así como con antes, un before y un after. Así, miren, chicas. Esto es lo que trae el kit. Vi en el website de ello y son diferentes colores dependiendo de qué tan blanco tú quieras los dientes. Este es como el mayor, pero hay dos colores más. ¿Ustedes lo ven diferente? Yo lo veo igual. Anyway, entonces aquí trae tus instrucciones. Eso así, me encanta la formita de ese envasecito. Trae tres brochitas. Aquí trae uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí trajo seis, pero le encontré un enlace en Amazon que está más económico y tú puedes elegir cuánto de estos tú quieres. También trae esto, que esto es como un sellador, que es el top coat. Mírenlo ahí. Bien poquitito porque no es tanto lo que tú necesitas. Y vienen estas gotitas. Entonces, vamos a comenzar. También viene eso para usted separarse. La quija. Y porque los dientes tienen que ser bien secos. Eso es lo que le ponen en los dientes. Te trae varias cositas de cómo hacerlo, cómo hacerlo. Sí, miren. Este es Celebrity White. Hay Natural White. Y hay Clear Shell. O sea, hay tres diferentes. Ok. Vamos a ver. Aquí dice. Abra tu yul. O sea, tu diamantico. ¿Verdad? Póngase el algodón aquí. Ok. Seque el odiente. Lips and bottom. Slightly deep brush and dab brister into the jaw to remove ese product. Oh, hay que echarle dos gotas del activador. El activador es este. Ok. Entonces vamos a abrirlo. Ok. Uy, qué cosita tan bonita, mamá. Espérense. Hay como un polvito ahí adentro. Ok. Ok. Hay un polvito ahí, miren. Bien, posquito. Bien, posquito. Ok. Dos gotas. Vamos a ver. Dos gotas. Esto tan chiquitico. Dará para todo. Dos gotas. Ok. Espérense. Uno. Y dos. Eso. Yo nunca sigo las instrucciones al pie de la letra, pero guess what, people? Esta vez la vamos a seguir. Dame, ¿tú te crees que esto va a funcionar? Hopefully. Supuestamente dura un día completo. No me imagino que hasta que uno se cepille. ¿Quién sabe? Entonces, ahora lo vamos a mezclar muy bien. Wow. Ok. Ahora tenemos una pastica que apenas sí se ve. Espérense, chica. Espérense, chica. Pero eso sí que eso es una corretica que tiene. Una cosita, una cosita. Ok. Vamos, vamos a sacar los algodones y nos vamos a acercar muy bien, muy bien. Miren. 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 Así están los dientes. Así están los dientes. Hablar y con buenos algodones. Y con buenos algodones. Sí, ustedes ven. No están tan blancos como estaban antes. Vamos a ponernos aquí. Vamos a ponernos esto aquí. ¡Ahhh! Ok. ¡Ajá! 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 ¡Ay, carajole! Ok. ¡Ajá! Ok. ¡Ajá! Están sacados con 60 segundos o 30 segundos con el secador. Ustedes lo quisieron de verdad? Ok. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se siente bien rico porque el taupe es como de menta y sabe bien rico. Cuando tú te le pasas la lengua, tú lo sientes como un poquito rough. Ay, sorry chicas, el frío. Como cuando tú vas al dentista que te lo vayan. Entonces, pues eso no me agrada tanto. Bueno, definitivamente sí se ve más blanco, pero la perfección está en la práctica, chicas. Ah, sí necesito practicar más porque los brochazos tienen que ser más precisos y más uniformes. Por ejemplo, en este lado que me lo puse primero, que fue la primera vez, no está tan bien como este lado que ya fue la segunda vez. Oh, Dios mío. Pero, pues pienso yo que no está mal. Y lo bueno de esto es, chicas, que acuérdense que esto es, literalmente es un maquillaje. O sea, ustedes no están poniendo ningún peróxido ni están dañando el esmalte natural de sus dientes. Ustedes simplemente están cubriendo. Por ese lado está bien, por el otro lado están tapando, literalmente, el problema de los dientes amarillos. O sea, no están solucionando el problema. Entonces, sí, tienen que hacer, pues, otras cosas para blanquearlo, como tener, you know, una mejor higiene. Dicen que, bueno, beber de sorbete, de popote, de straw, todo lo que uno vaya a tomar. Yo no lo hago tanto. Yo, por ejemplo, cuando tomo vino, lo que hago es que voy, sorry, yo lo que trato es de ir a cepillarme y eso de una vez. Bueno, no de una vez, cuando termino, a una par de horas, ¿verdad? Pero es lo que yo trato de hacer, de mantener una buena higiene. Estoy yendo, sí, muy regularmente al dentista cada seis meses. Este, porque, real y efectivamente, pues, esto va a estar muy bien si tú tienes una actividad o si va a estar muy bonita en el momento. Pero luego, pues, tú vas a regresar a tus dientes amarillos para secciones fotográficas y todas esas cosas. Y para impresionar, pues, pienso yo que está muy bien. Pero, o sea, hay que practicar. O sea, si ustedes lo van a comprar, no lo vayan a comprar y que cuando vayan a salir, el primer día se lo pongan. Sino que practiquen en su casa y todo eso. Una cosita que no me gustó mucho es que se seca bastante rápido. Ya este está seco. Ustedes ven, o sea, en lo que me lo puse arriba y me lo quería poner abajo, este, ya en la parte de abajo ya, o sea, ya eso está totalmente seco. Se endurece bastante rápido. Entonces, sí hay que tratar de secarse bien la boca y tratar de ponérselo en todos los dientes de una. Porque esto se seca bastante rápido. Después de dejarlo secar. Y después ponerse el top coat. La sensación que me da de rough, ¿cómo se llama? De rústico. A mí no me gusta. Por ejemplo, cuando yo voy al dentista y me deja alguna sensación así de ahí, yo no me voy hasta que yo no sienta todo mi diente muy suavecito. Y eso es algo que no me gusta. Pero bueno, para el gusto se hicieron los colores. Entonces, en sentido general, hace lo que promete, que es temporalmente blanquear tus dientes, maquillar tus dientes. Porque eso es lo que estamos haciendo, maquillándolo. Y para eso, sí, aquí abajito yo les voy a dejar todos los detalles, dónde comprarlos, si ustedes quieren, ¿verdad? Porque bueno, bueno, son las cosas modernas que no ponen ni que pasen a la vida más fácil. Así es que nada. Recuerden, chicas, también que tenemos nuestro canal de vlogs. Es muy importante que vayan y me den su apoyo por allá porque estamos echando muchas ganas. Y la única forma de yo motivarme, pues, verla a ustedes por allá. Y que se estén suscribiendo porque necesitamos llegar a los mil suscriptores rápido. Esa es la realidad del caso, que necesitamos llegar a mil suscriptores rápido. Entonces, si les gustó este video, no olvides regalarme esos deditos arriba, comentar. ¿Tú tratarías esto? ¿Qué tú opinas de toda esta modernidad? Las ramas que salen todos los días. A mí me gusta, la verdad, que tratarlas todas aquí. Me encanta, me divierte. Y ustedes, pues, lo pueden ver. ¡Qué rústico! Ah, y ustedes lo pueden ver, pues, sin gastar ningún dinero, ni un pez, y después decidir. Si quieren ver cualquiera de estos videos, simplemente hagan clic aquí. Aquí van a ver cómo yo decoré mi árbol. Miren qué hermoso para que lo puedan ver. Las veo en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. ¡Ay, Dios mío!